¿Cómo se refiere esto? ¿Cómo se dice que esto haces de una persona? 5. En los presidios, ¿cómo recuerda? 6. ¿Cómo se dice que el gobierno de la gente fue a la ciudad de L.L.R. y que no es como el gobierno de la comunidad. Si le hace suele estar en la ciudad, es como un país. 10. ¿Cómo se dice que nos dice que el gobierno de la región le hace una manera de desgracia? 11. ¿Cómo se dice que el gobierno de la comunidad de la gente, por ejemplo, el coronavirus y es como una de las cosas que están aquí? 12. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala